Elizabeth Galdo ha brindado una entrevista defendiendo nuevamente a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, pero se le hizo una pregunta bastante particular en cuanto a qué tanto respalda ella. Por ejemplo, si pondría las manos al fuego, acaso, por Dina Boluarte. ¿Qué fue lo que respondió la Ministra? Vamos a escucharlo a continuación. ¿Pone las manos al fuego por la Presidenta Boluarte? En este momento estoy enfocada, perdóname, perdóname que insista y en regresar al foro. Entiendo en qué está enfocada, pero la pregunta directa ha sido esa. Poder dimensionar los temas. Bueno, ahí unas risitas, trató de cambiar el tema y evidentemente, pues no, ante la avalancha de investigaciones, ante la crisis que atraviesa, yo creo que ninguno de los ministros actuales se atrevería a poner las manos al fuego por la mandataria, pese a que la defienden a capa y espada. Pero ella no es una de las que las defiende a capa y espada. A la Presidenta Dina Boluarte, Morganquero, Jania Pérez de Cuellar, y demás. Y si no estoy equivocada, Fernando, me parece que la ministra Elizabeth Galdo tuvo un encontrón con unos periodistas en el Cusco. Sí, fue ella justamente la que a la salida de una reunión con el gobernador del Cusco y otras autoridades, tuvo pues este encuentro abrupto con un colega, un medio de comunicación del Cusco, que le hizo una pregunta acerca de su gestión y ella se mostró, digamos, bastante incómoda, ¿no? Hubo ahí incluso un roce, choca el micrófono con el brazo de la ministra, se armó una pequeña trifulta y bueno, finalmente quedó para la anécdota en aquella oportunidad la visita de la ministra Elizabeth Galdo al Cusco. Y bueno, ahora señala, respaldo a la Presidenta, pero evita decir si acaso pone las manos al fuego por ella.